Después de una ardua tarea con las autoridades sanitarias, ponerse de acuerdo para tomar toda la reglamentación que corresponde, bueno, vamos a dar inicio una vez más de este ciclo que a la gente le gusta mucho, que es el Pozo Resuena. Ya a partir de este domingo a las 20.30 la gente ya está citada acá con una feira de artesanos para tomar un poco de aire también y un poco de sol. Va a estar durante todo el mes de febrero. La primera que se presenta es la onda cuartetera, después vienen los roletis, después viene caravaneando, cierra desandando caminos. En esta época tan especial, bueno, se va a agrandar un poco el escenario, que es el pie del mástil, para que la gente por ahí pueda verlo un poco más de lejos, se va a subir un poquito para que los músicos también estén más cómodos y más distanciados. Las medidas de seguridad, bueno, las que todos ya sabemos, podemos tratar de venir con tapabocas, distanciamiento social, como siempre. Bueno, la idea es que venga la gente a escuchar un poco de música y a tomar un poco de sol. Estamos ahí con todo el trabajo del proyecto de la construcción del centro cultural ahí, así que se imposibilitó encima de estos días de lluvia, que el terreno está bastante inestable, pero bueno, la idea primera era hacerlo ahí. Así que, pero bueno, nos venimos acá, que es un lugar también súper clásico de pose. La reunión, la respuesta fue inmediata, las ganas de los chicos. Yo creo que nunca lo hemos visto, es tan motivado los chicos para ensayar y juntarse. Así que, bueno, todos estamos contentos de poder arrancar y ellos tengan su espacio también. Y en esta circunstancia, bueno, estamos trabajando de lleno en el centro cultural, lo que va a ser en el predio del ferrocarril. Bueno, se arma el polo musical, bueno, en la zona de la terminal, con la banda, con la escuelita de música popular. Al lado va a haber una, donde está la escuelita de arte, bueno, se hace el traslado y todo arte se viene acá al centro de pose. Pero bueno, esas son un poco las proyecciones ya para este año.